¿Cuál es el objetivo de la destitución de Anquela? Esa pregunta me sobra, no te la voy ni a responder. Pregúntame del Racing, lo que quieras, pero a mí no me preguntes del Oviedo porque no me corresponde a mí hablar del Oviedo. Pregúntale a Anquela o a quien le tengas que preguntar, a mí no. Muy bien, vamos terminando, por favor. Hoy un hombre propio es el tema del lateral izquierdo, hoy juego Chus puras, teniendo jugadores muy contados atrás, ¿puede ser una salida de Rulo? Joder, ya me la preguntaste el viernes, chico, ya te dije. No te la voy a volver a responder. Es que, ¿qué buscas? ¿Qué quieres que te diga? Que sí, ¿qué quieres que te diga? Te dije, si juega Chus no significa que Rulo se vaya a ir, si juega Rulo no significa que Chus no cuente con él. Estamos en plantilla, decido poner a Chus y ya está, no busques que no vas a encontrar. Pero es que me la preguntaste el viernes la misma y ya te lo dije, que no significaba nada. Que yo intento poner a los mejores que considero en cada partido, más allá de si va a salir, si no va a salir. Esos son especulaciones. Eso son especulaciones. Lo único que intento yo es poner a los mejores para poder ganar el partido. Lo demás, el futuro, ya se sabrá. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Es que me haces la pregunta igual dos veces, ya te la respondí. Si quieres te la grabo y te la vuelvo a... Vale, bueno, pues ya está. Ya está. Ya te respondí. El otro día ya te respondí hoy. Gracias.